Muy buenos días, noches, tardes, el momento que hayas elegido compartir con Sexo con Roberta este espacio dedicado a ti, dedicado a platicar acerca de la sexualidad, de todos aquellos temas que tienes dudas, de preguntas, de información útil para tu salud. Para eso tenemos este espacio donde somos cómplices y donde a través de la comunicación contigo en nuestras redes sociales siempre estamos al pendiente de aquello que puedas necesitar y podemos compartir contigo toda esta información porque para nosotros nuestra misión es que tú puedas disfrutar de tu sexualidad en todo y cada momento. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda con el placer de compartir una vez más en una emisión más de este programa Sexo con Roberta. Te invitamos a que nos busques en Facebook. Bueno, ya estamos reconstruyendo o bueno, estamos iniciando una nueva página Sexo con Roberta. Busca tu programa de televisión Sexo con Roberta porque ahí estaremos compartiendo información interesante. Lee nuestros artículos, nuestra información, coméntala y por favor compártela que queremos que esta comunidad cada día crezca más. Busca simplemente Sexo con Roberta, ahí vamos a aparecer y podemos estar en contacto. Por supuesto, nuestro correo electrónico pregunta arroba roberta medina punto com donde nos platicas tus situaciones, tus dudas y tus preguntas y de ahí nos vamos a la tarea de generar un programa que pueda ser útil para ti. Hoy estamos en el mes de octubre y bueno, seguramente has escuchado a lo largo de todo este mes este ejercicio de concientización que a nivel mundial se hace para la prevención del cáncer de mama y en este programa queremos aprovechar para platicar de esto, pero bueno, este tema ya lo hemos tocado, no sé, creo que dos o tres veces en el programa y hoy queremos darle un giro un poco diferente, un poco distinto, sin embargo, manteniendo los mismos temas de prevención, de la importancia de la prevención, pero hay una noticia que hace un poco de tiempo dio la vuelta al mundo y que de alguna manera creo que puso la atención un poco diferente respecto a qué hacer con nuestras mamas y las decisiones trascendentales que en la vida se tienen que tomar. Entonces hoy vamos a platicar acerca de la sexualidad después de la mastectomía o después de el cáncer de mama y cómo es que eso puede dar una variación a nuestra vida. Por supuesto, para platicar de temas de ginecología, sabes que siempre contamos con nuestra aliada de aquí de sexo con Roberta y que siempre es un placer compartir no solamente pues el escenario o las cámaras, sino mi vida con ella. Y bueno, ella es la doctora Guadalupe Pío, a quien para mí me da muchísimo gusto volver a recibir aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir de nuevo, Lupita. Gracias, Roberta. Gracias por la invitación, como siempre, con todo el amor del mundo y con todo el gusto. Y bueno, para hablar de una parte linda después de una situación difícil que pueden pasar algunas mujeres. Mira, y efectivamente quiero empezar a platicar un poquito, recordar esta nota que hace algunos meses dio la vuelta de, bueno, esta famosa actriz que por cierto a mí se me hace hermosa, la verdad se me hace hermosa y bueno, yo creo que como el 80% de las mujeres también quisiera tener los labios como ella, ¿no? Que es Angelina Jolie. Entonces, hace algún tiempo, algunos meses, fue una noticia que dio la vuelta al mundo donde decían que se había quitado los pechos para reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Y entonces yo recuerdo haber escuchado diferentes posturas de personas que la criticaban, que decía que habían sido extremadamente radical, ¿no? Que no tiene sentido esto. Según lo que decían en la noticia, es que su mamá, muy joven, a los cincuenta y seis años, después de diez años de estar peleando y luchando con el cáncer, finalmente muere, por lo que ella, al darse cuenta que tiene esta mutación genética del gen BRCA y que esto incrementa cinco veces la posibilidad de tener cáncer de mamá, decide retirarse las mamás para poder de alguna manera reducir su riesgo. Y este riesgo, que antes era del ochenta y siete por cierto, se convierte en un cinco por ciento. ¿Cuál es la opinión médica de este tipo de decisiones tan radicales para poder preservar la salud? ¿Es común? ¿No es común? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, el punto es que las mamás pues tienen una representación erótica y también una representación de la feminidad. Entonces, por eso es que es tan trascendental decir, bueno, ¿cómo se pudo mutilar de esa manera y quitarse los pechos? Pero realmente, yo estoy totalmente de acuerdo con Angelina Yoli, me da mucho gusto que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque, o sea, el precio de traer tus pechos como tú los tienes, como te gustan, etcétera, o como no te gustan, a lo mejor, no, la mama está ahí, independientemente del tamaño, la forma, etcétera, tiene riesgo de tener cáncer de mama y sobre todo ella que tenía factores de riesgo muy importantes para tener cáncer de mama, pues es mejor que te lo quites. Ahora, una cirugía en una, algo planeado, en donde le quitan los pechos, preparan su piel, estiran la piel, ponen unos globos, unas cosas que hacen que la piel se vaya aumentando de tamaño y con tu misma piel cubren la nueva prótesis, es mucho más controlado que tener cáncer de mama, someterte a una cirugía de quitar ganglios linfáticos, de quitar músculos, de a lo mejor radiaciones y después de eso, todos los procesos de cicatrización, someterte a una reconstrucción mamaria. Entonces, es mucho más sencillo y más controlado haberse quitado los pechos antes de. Y fíjate que, leyendo un poco sobre la información, decían que esta mutación de este gen, el BRCA, ocurre solamente en el 1% de las mujeres, pero que eso significa que entonces es 500, o sea, tiene 500 veces más posibilidades de tener cáncer de mama y que a pesar de que era tan como un factor de seguridad el que se desarrollara, este gen solamente es el responsable del 4% del cáncer de mama. O sea, estamos hablando que el hecho de no tener esta mutación genética no es tampoco una garantía de, pues bueno, no llegar a desarrollar cáncer de mama. Claro, fíjate, bueno, por ejemplo, cuando uno ve los factores de riesgo que una hermana en primera línea, que la mamá en primera línea, que son factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, pero el 95% de las mujeres que desarrollan cáncer no tenían ningún factor de riesgo, ninguno. Entonces, si es cierto, ¿a qué invita esto? Pues invita a uno a explorarse y a realizarse estudios de escrutinio para explorar los pechos, que son el ultrasonido y la mastografía. Fíjate que dentro de los factores de riesgo que ayer que estábamos en la investigación, me llamó la atención que está el alcohol como un factor de riesgo. Y entonces decían que todas aquellas mujeres que no habían tenido hijos y que estaban alrededor de los 25, los 35 años e ingerían alcohol más de seis copas a la semana, estaban incrementando, no recuerdo exactamente en qué porcentaje, su posibilidad de tener cáncer. Y yo, caray, pues creo que la mayoría de las mujeres que están solteras a esa edad, digo, no sé si los seis tragos, pero si es una práctica frecuente salir de antro y es cuando andas ligando, ya sabes, en este parto. O sea, realmente el alcohol incide tanto en esta posibilidad. Sí, mira, lo que sucede es que cuando tú llegas a una situación de embriaguez, te estás intoxicando. O sea, y cualquier sustancia química que tú tomes a niveles tóxicos, pues eso es, tóxicos. Es una persona que está ebria, está intoxicada y médicamente se llama intoxicación etílica. Quiere decir que está alcanzando niveles en su sangre tóxicos. Y obviamente se echan a andar una serie de mecanismos en el cuerpo, pues para tratar de eliminar esa sustancia que te está intoxicando. Por ejemplo, hablando de virus del papiloma, que ya sabes que es un tema que yo trato con mucha frecuencia, alcanzar niveles tóxicos de alcohol disminuye el sistema de defensa. Entonces, sí, claro, y no nada más va a ser el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de bajar tu sistema inmunológico y riesgo de que te pasen una cantidad de cosas grandes. Yo eso ya lo sabía. Ustedes saben que aquí es el lugar de balcón, ¿no? Y bueno, a raíz de la integración de los anticoagulantes a mi vida, pues obviamente se me prohibió el alcohol. Y entonces ahora estoy viviendo... Nunca fui alcohólica, digo, quiero decirles, ¿no? Pero, digo, disfrutaba de vez en cuando de, ya sabes, irte a tomar dos o tres martinis y entrar en ese rollo así como de andar rico, mareado, así como de, no me importa el mundo, ¿no? ¿Eso es considerado un nivel de intoxicación o estamos hablando ya en el nivel donde la persona pierde la conciencia y ya no sabe ni cómo llegó ni cómo salió del lugar? Mira, toda la gente tiene un distinto nivel de tolerancia del alcohol. Puede ser que tú tomes una copa y ya te sientas mareado, te sientas feliz, tu conciencia moral ya se abolió. Pero ese es un nivel de intoxicación. Obviamente son los efectos que hace el alcohol y es una sustancia química que entra en tu cuerpo. Entonces, obviamente son grados... Esa es una noticia muy triste para mí. Yo pensé que a lo mejor estando un poquito, poquito, ¿no? Pero bueno, desde que lo planteas como este proceso donde intoxicamos nuestro cuerpo, digo, y verlo desde esa perspectiva, caray, si sí me hace cuestionarme qué necesidad tiene uno de intoxicar el cuerpo. Pero bueno, o sea, es que hay intoxicaciones muy placenteras, ¿no? Definitivamente. Acuérdate que el alcohol lo primero que hace es bloquear la conciencia moral. Entonces, y el que te está diciendo qué mal te ves, qué mal cantas, la del vestido de fulanita es más bonito, se muere cuando empiezas a tomar alcohol. Y es la primera, es un depresor. Y la primera parte que deprime el alcohol es la conciencia moral, la que nos está diciendo no, 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 no. Bueno, ya que nos dimos cuenta de esta noticia tan triste, digo, sabemos también que el tabaco es una situación que coincide en muchos de estos lugares. Afortunadamente ya en México, en la mayoría de los lugares no. Pero bueno, sabemos que el tabaco de primera y de segunda mano es un factor que hace más proclive el cáncer. Sin embargo, me llama la atención que todos estos esfuerzos casi siempre están enfocados a decir eso, ¿no? Un estilo de vida saludable, el tabaco, el alcohol, ingerir muchas grasas, la terapia hormonal. Sin embargo, hablas acerca que el 95% de las mujeres, su desarrollo de cáncer es independiente de esto que comúnmente se habla. Mira, el cáncer es una unión de muchos factores. Factor genético, factor ambiental, factor de alimentación, factor de sustancias químicas que estés ingiriendo aparte de lo que hay en el ambiente. Entonces, sí es una conjunción definitivamente, una vida saludable, una alimentación saludable es vital para todas las cánceres, no nada más el cáncer de mama. Y una vez que ya sea por... A ver, ¿qué tan común? Y háblenos un poquito más acerca de esto del gen. O sea, ¿cómo es el proceso de revisar o de reconocer si es que una persona, una mujer lo tiene o no lo tiene? Y sería entonces esa una posible recomendación, lo que hizo Angelina Jolie. Ok, en este caso lo que se tiene que valorar son los antecedentes genéticos de la persona. Si tiene una madre, madre o hermana o una tía que tuvo cáncer de mama, a lo mejor después de... o alguien más que haya desarrollado cáncer de ovario, cáncer de colon, todos esos tres cánceres tienen factores genéticos similares. Entonces, en el momento que una mujer tiene esos antecedentes, es importante hacerle los marcadores genéticos. Fíjate que me llamó la atención que dice que Angelina Jolie, ok, redujo del 87% de riesgo que tenía de cáncer de mama al 5%, sin embargo, tiene el 50% de padecer de ovarios. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese gen que está mutado puede desarrollar cáncer. Y no es raro que una mujer que haya tenido cáncer de mama pueda desarrollar cáncer de ovario o cáncer de colon después. Y en ese sentido, ¿es igual recomendable en el caso de ella? Ella dice que lo hizo porque sus seis hijos le preguntaban, oye, ¿te va a pasar a ti lo mismo que mi abuelita? Y que ella ante esta ansiedad dijo, bueno, pues si esta es la solución, los retiro. Pero, ¿sería válido pensar también retirar los ovarios como preventivo? Ok, en este caso, mira, las mamas lo que sirven es para amamantar. Si ya tuviste los hijos que vas a tener y tienes factores de riesgo para tener cáncer de mama, es bueno. Pero los ovarios no, porque los ovarios producen hormonas. Entonces, si ella se quita los ovarios en esta edad, tendría que tomar terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no sería una buena idea. Pero, por ejemplo, si hay pacientes que tienen factores de riesgo y marcadores genéticos que sí necesitan retirarse los ovarios aún en edades jóvenes. Y fíjate, cuando hablas acerca de la terapia de reemplazo hormonal, también estamos hablando que por otro lado le va a incrementar la posibilidad de cáncer. Entonces, este tipo de situaciones son complejas. Y a mí, una de las primeras recomendaciones que te quiero decir antes de irnos a cortes comerciales, recuerda que esta decisión necesitas estar acompañado y acompañada de una persona que sepa y que tenga los estudios. No te dejes llevar por información de los medios, de tu comadre, de lo que encuentras por internet, porque eso muy posiblemente pueda estar desde la mejor intención de alguien más, pero equivocado o no necesariamente se ajuste a lo que tú necesitas. Regresamos a más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, estamos hablando de que podría, en algún caso donde los elementos así lo indiquen, ser una posibilidad también extraer los ovarios como una situación de prevención. Sin embargo, no es tan sencillo. Y aparte, me imagino que también, aparte de la funcionalidad, también tiene que ver mucho el punto de cómo se compensa y se sustituye. O sea, de alguna forma, los implantes de silicona, ya lo decías tú, o de gel o del material que sea, pues bueno, mientras esté el tejido y la piel esté y se esté programado, pero es muy complicado poder sustituir la función que los ovarios hacen, hablando más allá de lo que es la reproductividad. O sea, si puedes decir a una mujer, yo no quiero tener hijos, no solamente sirven para tener hijos. Sí, claro, los ovarios producen hormonas y esas hormonas son las que nos hacen parecernos mujer y ser mujeres. La voz, la menstruación, el carácter, todas esas cosas lo dan los ovarios. Entonces, tomar la decisión de quitarte los ovarios en forma preventiva, tiene que ser algo muy bien planteado, tiene que ser con ayuda de expertos. Y, o sea, solamente así de decir, ay, porque yo no quiero que me dé cáncer de ovario y me los quito, no. Lupita, hablando, retomando el tema de la mastectomía, hay diferentes tipos de mastectomía y hay mastectomía donde incluso se retira el pezón. Conociendo nosotros, y bueno, de común conocimiento, que la mayoría de las mujeres es de los lugares donde más se encuentra placer. No necesariamente todas las mujeres, porque sabemos que hay mujeres que no toleran el contacto y hay mujeres que tienen más placer en otros lugares. Pero bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de dos puntos? Primero, la imagen y después la sensibilidad después de una mastectomía. ¿Cómo es que estos factores cambian los encuentros eróticos y la relación íntima de una pareja? Ok, mira, una de las cosas que se hace mucho hincapié es en la detección oportuna del cáncer, porque entre más tempranamente se detecte y el tumor sea más pequeño, la cirugía es menos amplia. Se hacen cuadrantectomías, que es nada más quitar un cuadrante de la mama y eso permite conservar la mama en casi toda. ¿Y cómo queda? ¿Como un hoyito? ¿Como cuando se aboya el carro? Sí, exactamente. Queda así, queda deforme, pero también eso se puede corregir al paso del tiempo. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? Que te quitan menos tejido, menos sensibilidad, menos área de placer. Obviamente, en el caso de una mastectomía total, bueno, pues se sustituye totalmente la mama. El pezón se reconstruye, pero no se reconstruye como un pezón original. De hecho, lo que se hace es se tatúa, se coloca la areola, es lo que se pinta como un tatuaje para poder tener una apariencia de pezón. En cuanto a la sensibilidad, bueno, la piel sigue conservando la sensibilidad, pero no va a ser la misma sensibilidad que cuando tienes íntegramente la mama. Ahora, en cuanto a la autoimagen, porque es cierto, mira, después de un proceso de mastectomía, en donde pasa la mujer por toda la situación de reconocer la enfermedad, el tratamiento, soportar los efectos adversos del tratamiento, y entonces ya cuando está regresando a su vida sexual, pues es un renacimiento. Y entonces una de las cosas que es muy importante es la autoimagen, en donde la mujer puede tener una sensación de pérdida y de fealdad, o de desaprobación, o de sabes que no quiero que me veas la cicatriz, no quiero que me veas la ausencia de mama. Esa es una actitud. O bien puede tomar una actitud contraria, decir, bueno, no tengo este tejido que afortunadamente no me morí porque me lo quitaron, porque qué bueno que no está, porque no me convenía tenerlo conmigo. Y bueno, estoy así en este momento. Pero esa es una situación muy importante de autoaceptación, para poder brincar después al erotismo, en donde pueda recuperar la mujer la capacidad de sentirse hermosa, de sentirse deseada, de aprobarse a sí misma, pero sí es un proceso. Ahorita que hablabas acerca de todas esas posibilidades de que sea solamente una parte de que haya o no haya pezón y que la piel, pues obviamente tiene una sensibilidad, pero no similar, ¿qué tanto es que las personas, una vez que ya han pasado este proceso de aceptación, siguen con esta necesidad de aquella sensación, sabes? O sea, me he encontrado en la consulta que hay una dificultad de aceptar el cambio en la sexualidad, lo que quieras, ¿no? O sea, los hombres llegan a consulta a los 40, a los 50 y a los 60, y una gran parte de ellos es que, es que ya no se me para como antes, es que ya no aguanto tan rápido, ¿no? O sea, es como, tenemos una situación, sí, justo de extrañar mucho lo anterior. Yo me lo pregunto, y esto es una pregunta bien sincera, o sea, yo digo, amo mis boobies, ¿no? O sea, amo mis mamas y amo la sensibilidad que tengo, y el simple hecho de pensar de perderla, en verdad, para empezar me genera una ansiedad y para continuar me genera el hecho de decir, nunca me voy a hacer una cirugía plástica reconstructiva. Pero, ¿qué pasa cuando no es una opción? O sea, ¿las mujeres logran superar esta pérdida? Definitivamente se requiere terapia. Mira, incluso la colocación de prótesis mamarias en una mujer sana cambia la sensibilidad. Pero, por ejemplo, en ese escenario, la mujer está teniendo las mamas como ella quiere. Claro. Y entonces, al momento de tener como ella quiere, el precio de no tener la misma sensibilidad lo paga tranquilamente porque se está viendo como ella quiere. Entonces, esa es una situación de aceptación totalmente. Y obviamente, como dice Pati Bello, el pasado ya fue y ya se fue. Entonces, no puedes estarte aferrando a una cosa que ya no existe y tienes que tener, o sea, verlo, las cosas que tienes ahorita. Estas son las herramientas que tú tienes ahorita para disfrutar de tu sexualidad, para el erotismo, para mejorar tu percepción de la autoimagen. Esto es lo que tienes. Y punto. Y entonces, ese tiene que ser un proceso y tienes que llevar a la persona a decir, ok, el pasado ya fue y ya se fue, ya no está. O sea, ¿para qué ganas con estarte diciendo yo antes sentía y yo antes sentía y yo antes me veía y antes tenía tal cosa cuando eso ya no existe ahorita? Y fíjate que desde lo físico, desde lo erótico y finalmente desde lo fisiológico, o sea, sostener este tipo de conductas, por supuesto que va y golpea directamente al sistema inmunológico. O sea, el hecho de estar como en la lamentación, estar propiciando esa tristeza, por supuesto que afecta al sistema inmunológico, quien puede ser que no te ayude a salir adelante en este proceso de sanación. Sí, claro. Fíjate, estaba leyendo cuando veo esto de relaciones sexuales después de mastectomía, que hay un síndrome, un proceso en donde las mujeres pueden tener un crecimiento postraumático. O sea, no solamente libran toda la batalla del cáncer de mama y salen bien, sino salen empoderadas, en donde dicen, mira lo que yo hice. Y entonces, estas mujeres son las que se convierten en banderas de muchas otras mujeres y las apoyan y crece, pero eso es un proceso que también se da. Bueno, fíjate que en el programa de Círculo Rosa, y los invito a buscarlo aquí dentro del canal, la semana pasada estuvimos platicando con una persona que es líder de una organización que ayuda a personas a las cuales siempre le decimos sobrevivientes de cáncer, y ella lo llama como renacientes, porque hay una clara situación donde hay un llamado que la vida te hace a cambiar tu estilo de vida y es como un renacimiento. Entonces, finalmente algo que tenemos que recalcar es una cuestión es lo médico, que por favor, asegúrate de que sea una persona experta quien esté dando el seguimiento a esta cuestión de decisiones y de todo esto. Y la otra es la actitud, que es importante sostenerla, porque desde este mismo evento puede ser que tú misma propicies que esto decaiga, tu propia salud, tu matrimonio y tu relación erótica, o bien tomarlo como un trampolín para reconocer otras partes de tu cuerpo que son extremadamente placenteras y que a veces, pues, por tenerlas, nada más ahí nos quedamos, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que una cosa que igual no está muy, no se realiza con frecuencia es psicoterapia. O sea, en el momento en que tienes un diagnóstico de que te vas a someter a una mastectomía, tienes cáncer, vas a llevar, o sea, en ese momento la mujer tiene que someterse a psicoterapia, tiene que tener un acompañamiento psicológico para que ella pueda ir sobrellevando las etapas que va pasando. Y obviamente es durante el tratamiento, después del tratamiento y después en la parte que tú dices del renacimiento, en donde, bueno, esto es lo que tienes y ya liberaste esta batalla y esto es lo que tienes y a disfrutar. Porque, pues, ahí estás, estás viva, estás sintiendo, tienes a tu familia, tienes a tu mundo. Entonces, pues, a disfrutar. Y justo esa parte a mí me parece muy interesante porque, bueno, hemos compartido el manejo de pacientes. No solamente es una cuestión de cáncer, es una cuestión de virus del papiloma humano, es una cuestión de tromboembolia, es una cuestión donde hay algo diferente que la vida no se nos enseña, ¿no? O sea, nunca se nos enseña a que hay situaciones a las que hay que tener en cuidado y en atención y de repente el simple nombre enfermedad empieza a enfermarnos emocionalmente. Entonces, recordar que así como nuestro cuerpo necesita una atención también, nuestra mente y nuestras emociones, otro tipo de atención para poder recuperar el erotismo. Sin embargo, recalcar de nueva cuenta una mastectomía que podría ser una cuestión ya lo más radical dentro de un cáncer de mamá, por supuesto que no aniquila la posibilidad de que vivas tus encuentros eróticos con el mismo o quizá más placer. Sí, claro, claro. Eso está totalmente en la actitud. Recordemos, como hemos dicho muchas veces, que el cerebro es el órgano sexual más importante. Entonces, el erotismo, la capacidad de sentir, la belleza, la autoimagen, todo eso está en tu cabecita. Aceptando cómo estás ahorita, disfrutando las herramientas que tienes ahorita para utilizar y disfrutar y sentir y adelante, adelante. O sea, hay mucha gente incluso que está sana, que nunca le quitaron nada y sin embargo no disfruta de su sexualidad. Y precisamente no lo disfruta desde el desconocimiento o desde el juicio. Te empiezas a autoenjuiciar y dices, no, es que yo esto, es que yo lo otro, es que estoy chaparrita, es que estoy blanca, negra, prieta, morada, etcétera. Y entonces eso te evita el disfrute. Y otra cosa que me llamó la atención, justo en la exploración de los temas, es que un factor que te puede ayudar a que prevenga es que des pecho, ¿no? Ok, amamantar, sí. Amamantar, ¿no? Dice cuando tienes obviamente la oportunidad porque las mujeres que no han amamantado a los 40 años tienen mucha más posibilidad de tener cáncer de mama. Y eso me parece bien importante y ligado con esta última idea. O sea, trata la oportunidad de aprovechar los placeres que tienes en la vida en ese momento. Muchas mujeres no quieren dar pecho porque se les van a caer, porque les puede doler, por una situación que finalmente el dar pecho, se ha dicho siempre, es benéfico para el bebé, pero también es benéfico para tu salud. Y esa es una oportunidad que se va. O sea, se te pasa el tiempo de que el bebé ya después no lo vas a poder pegar ni vas a andar consiguiendo bebés prestados, ¿no? De repente yo dije, bueno, ¿y ahora de dónde consigo uno para darle pecho, no? Porque, digo, son cosas que la vida nos va dando y que a veces nos quedamos tan ciclados en lo negativo que no lo vemos ni lo valoramos. Es cierto, sí, es cierto, es cierto. Y fíjate que una, bueno, también cuando decimos que algunas mujeres sobrevivientes se empoderan, pues empiezan a mirar esas cosas que no habían visto. Y entonces recuperan la plenitud de su vida, a lo mejor con más plenitud que la que tenían antes de la enfermedad. Regresamos después de esta pausa comercial a más Sexo con Roberta. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!